Todos los que somos padres sabemos lo que está pasando en esta familia y a esta familia el gobierno les va a ayudar les va a ayudar en todo lo que necesite para pasar este proceso tan difícil tan difícil que todos los que me ven y escuchan que son padres saben lo que está pasando al irse una hija lo que yo les puedo decir es que en términos de seguridad y me acompaña el jefe de la policía aquí que se entreguen esos delincuentes ya están en una investigación avanzada pero este gobierno no va a tolerar ese tipo de acciones estamos en proceso de apoyar a la policía en términos económicos y tecnológicos que lo vamos a apoyar pero lo que le decimos a esos delincuentes que se entregue porque este gobierno no va a tolerar ese tipo de acciones muchas gracias muchas gracias confíen en lo que estamos haciendo y que Dios lo bendiga ya hablamos de eso y vamos a proceder en consecuencia y yo quiero decirles yo quiero decirles dentro de esta desgracia dentro de esta desgracia que el apoyo de estos vecinos de esta gente te dice lo bueno y solidario que es este pueblo la vamos a atender muchas gracias